Sí, efectivamente, hoy el Consejo tomó, dentro de sus puntos de orden del día, este punto específico, el informe, por parte de los técnicos, tanto de la Dirección de Obras Públicas, como en este caso también la fiscalización externa e interna de lo que se refiere a la construcción del mercado municipal del Cantón del Carmen. En este sentido, nosotros hemos tomado de una solicitud realizada por el concejal Regis Ricarte, que solicitó la ley de facultad, hacer fiscalización y además también el aporte como legislador. Hemos dado respuesta y por ello llamamos a sesión para dar a conocer y que todo el Consejo conozca cuáles son los pormenores. La directora de Obras Públicas con la fiscalización fueron muy claros. Es decir, hay un estudio que no está bien hecho, que se lo ha llamado al señor que hizo el estudio y de repetidas ocasiones y no aparece. ¿Quién es el señor? ¿De dónde es? No sabemos de dónde sea, entiendo que es de Puerto Viejo o Guayaquil, pero se lo ha llamado por repetidas ocasiones, no asoma al señor. ¿Ese estudio estaba cuando ustedes llegaron a la administración? Claro, ya estaba hecho, fue hecho en el año 2016, fue pagado, 160 mil dólares, creo, aproximado, no recuerdo bien. ¿No podían tirarlo abajo y hacer otro? Porque es un gasto, es una inversión que el municipio ha hecho, el pueblo ha hecho. Y nosotros obviamente confiamos en que las cosas tenían. Recuerda usted que no hubo una transición. Entonces ya buscando, recibimos esto, el BD ya también lo tenía y obviamente tenemos que darle paso inmediatamente. Y comienzan a haber los problemas cuando ya viene la ejecución, hasta el punto de que el proyecto era una regeneración del mercado, no era una construcción. Y nosotros en el momento de hacer construcciones, pues obviamente nos tocó tumbar todo, prácticamente hacer soterramiento de cables, incluso áreas, recuerdo dentro del informe que está de 385 metros cuadrados unas losas y ya en la ejecución tocó hacer 2.106 metros, es decir, estamos hablando de como de 1.800 metros más. Entonces esto ha trastocado un poco, nos ha limitado, ya que no es lo mismo hacer una construcción con un buen estudio y no con un estudio a medias que nos ha limitado bastante. El mismo BD ha tenido sus contratiempos y por esa razón, pues desde enero ha estado semi-paralizado este tema. Eso es lo que acá se analizó, escuchábamos entre concejales de que prácticamente estamos hablando de cinco meses que la obra tiene un sentido de paralización. Sí, sí, desde octubre precisamente lo que está paralizado, pero ya en enero han entrado algunos obreros a trabajar, pero no es el ciento por ciento como tiene que darse. En todo caso estamos esperando ya el aval del BD para continuar. Independientemente de aquello, tengo una buena noticia. Es decir, la preocupación del pueblo, de mucha población que dice qué pasó con el mercado, la misma la tenemos nosotros, como alcalde, como concejales. Eso lo analizamos acá, todos en sesión analizaban esa situación. Así es, entonces hubieron buenas observaciones, aparte de los alcaldes todos propositivos y la respuesta del contratista es, independientemente si hay la plata o no rápida por parte del BD, él va, una vez que esté avalizado para la nueva construcción, él va, está haciendo un crédito para terminar ya el mercado y entregarnos entre octubre y noviembre, que es lo que tiene previsto hacerlo ya el contratista. Una vez dado todo lo correspondiente, ¿cuándo se iniciarían nuevamente los trabajos? Eso lo estamos esperando, sí, el BD, que esperamos que sea lo más pronto posible, unos 15 días a 25 días máximo y que podamos nosotros ya comenzar ya con el trabajo a full, porque no se puede, pues, hacer a medias en este rato, sino a full para terminarlo en 4 o 5 meses. Porque ya en realidad lo que falta, que a veces es lo más duro, que es la parte ya de los terminados, pero en realidad lo fuerte, lo fuerte que es la construcción, el soterramiento de cables, lo que es la base, todo esto ya está dado, está toda la infraestructura, pero si estos pormenores a veces son un poquito más dilatadores. Por eso esperamos darle, pues, a profundidad el acelerador para que tengamos este mercado independientemente o no. Y quiero ser claro por qué digo independientemente o no. Porque extraoficialmente nos enteramos que ciertos amigos, entre comillas, porque ningún amigo del pueblo puede estar pidiendo que no se nos den los recursos económicos. Eso no es ser amigo del pueblo. El que quiera el pueblo debería estar apoyando, es decir, apoyen con esos recursos. Pero parece que el hecho es de hacer quedar mal alcalde y como que están haciendo sugestiones para que no se le den los recursos económicos para terminar el mercado. Entonces, tengo una mala noticia para ellos, que el contratista ha dicho que independientemente de aquello, él va a hacer un crédito, pero el mercado va a terminarse. Hay que insistirle también en eso, porque la intención debe ser esa, de que en beneficio del Cantón del Carmen, la obra sea concluida en la fecha que es. Así es. Independientemente de si nos colocan los recursos, va a haber esa inyección de capital por parte del contratista, lo cual quiero agradecer, que es un compromiso que tenemos que entregar eso. Este año va a más tardar y por ello, pues, es la buena noticia. Así que aquellos que pretendieron paralizar esto utilizando sus influencias políticas para que no se dé el mercado, esa mala noticia les tenemos, que el mismo contratista nos va a apoyar para que sea terminado este año.